Bienvenidos televidentes del canal parlamentario a su programa desde el parlamento. Les saluda Marvila Estrada. El día de hoy estaremos conversando sobre la labor 2015 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y también sus proyecciones de trabajo para este 2016. Para esto nos acompaña el diputado Buanerges Matus, el expresidente de dicho órgano parlamentario. Gracias diputado por acompañarnos el día de hoy para abordar este importante tema en relación a los ecosistemas de nuestro país. Y para iniciar quería preguntarle cuáles fueron esos ejes de trabajo que se implementaron durante el 2015. Buenos días amigos televidentes. El 2015 fue un año muy importante para la Comisión del Medio Ambiente y para el Parlamento Nacional. Estuvimos trabajando alrededor de ejes de conservación con las instituciones que tienen que ver con el medio ambiente del país y con todas las ONG involucradas con el centro Humboldt, etc. Hay ejes importantes que tanto el año pasado como este año y los próximos años seguirán vigentes en este país como es preservar las dos grandes reservas o los dos grandes pulmones de oxígeno que tiene Nicaragua y que son las dos más grandes reservas que tiene Centroamérica. Uno es la reserva de Bozaguas, tratar de preservar la zona de amortiguamiento. Se ha venido haciendo un ordenamiento territorial en esta zona y es una de las zonas importantes para el país, importante para el mundo, porque Bozaguas ha estado amenazada no de hoy, sino desde hace 100 años. La colonización en esta zona, que es una área protegida por los diferentes gobiernos, ha estado siendo amenazada por madereros ilegales, por gente. Hay un batallón ecológico que tiene el ejército ahí de más de 200 efectivos, que aunque no es mucho, pero han hecho una gran labor en esta reserva, en conjunto con las autoridades de Marena, en conjunto con la Comisión del Medio Ambiente. Tenemos una comunicación fluida y ha habido en los últimos años tratar de colonizar la reserva, la zona de amortiguamiento. Tanto la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua y las autoridades como el Marena y otras instituciones del Estado y la misma Asamblea Nacional a través de la Comisión de Medio Ambiente, hemos estado involucrados en tratar de que se preserve la reserva, en tratar de, al igual, la otra gran reserva que está bastante intacta, que es la reserva del río San Juan o la reserva del Indio Maíz, que es una reserva muy importante, no solo tanto como la de Bosaguá, pero la reserva del Indio Maíz, tenemos el río San Juan en uno de los límites y tenemos la zona de amortiguamiento bastante definida. Esta reserva, si vemos al otro lado del río San Juan, frente a la reserva que es la frontera con Costa Rica, totalmente no hay árbol y nosotros tenemos intacta la reserva de Bosaguá, de Indio Maíz, que es patrimonio nacional. Hemos estado trabajando con las instituciones que rectorean estos temas, por parte del Ejecutivo ha habido una muy buena comunicación y una participación activa de la Comisión de Medio Ambiente. También hemos estado trabajando en una ley que es muy importante, que tuvimos que consensuarla con los diferentes sectores del país, que es la ley de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. Estuvimos consensuándola con los gobiernos regionales del Caribe Norte y del Caribe Sur, con las alcaldías de estas regiones, con las alcaldías de todo el país, con las diferentes cámaras del COSEP, con los diferentes sectores involucrados, con la industria que consume mucha agua en este país, la Coca-Cola, la cervecería, etc., con los hospitales que tienen muchos desechos de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. Y fue una ley que se logró consensuar y que fue aprobada en lo general. Ahora la ley está en asamblea y estamos a la espera de que hubo una petición de una de las cámaras del COSEP que se revisara un punto o varios puntos sobre la ley que habíamos aprobado en lo general. También esta ley fue aprobada y existe en otros países latinoamericanos y entendemos que el Ejecutivo está estudiando con un equipo de técnicos cómo mejorar la ley que aprobamos en lo general. Creo que es sano para el país, creo que es sano para todos los nicaragüenses de que saquemos una ley, si es posible, mejor que como la aprobamos en lo general. Ya eso descansa aquí en la asamblea y estamos esperando los aportes que pueda hacer esta cámara del COSEP y que podamos tener los aportes que pueda hacer el Ejecutivo para mejorar definitivamente la ley de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. ¿En qué eventos importantes ha participado la Comisión? ¿Participó la Comisión durante el 2015 para propiciar estrategia en beneficio del medio ambiente? Sí, hemos tenido una comunicación y quiero agradecerle al director de INAFOR que tiene mucho que ver nosotros con él y él con nosotros, con la Comisión del Medio Ambiente. Visitamos in situ el Centro Genético de Mejoramiento Genético de Semillas de este país. Es un edificio muy lindo que está a carretera hacia León y que por muchos años estuvo abandonado esto. Se ha vuelto a retomar el Centro Genético, hoy se ha modernizado. El equipo humano que labora en el Centro Genético de Semillas es de alta calidad, muy profesionales. Y ahí se preservan las semillas y se mejoran las semillas de caoba, de cedro, de las especies más importantes de este país. Es un banco genético que es importante para el presente y para el futuro de este país porque están concentradas ahí y están guardadas con el clima adecuado, una serie de técnicas, cómo se extrae la semilla de estos árboles y estará guardada ahí y estará en uso. Esto es importante porque nos permitió conocer algo que yo en lo personal desconocía y es que el Centro Genético de Semillas que dirige INAFOR tiene una comunicación fluida con todas las alcaldías del país. Cada alcaldía de este país tiene un plan, en algunos casos pequeño, en otros casos más grande, de repoblación de plantas importantes en el país, ya sea caoba, cedro, pino en los lugares del norte y otras especies y es en el Centro Genético donde está acumulada la semilla genética importante. Entonces, el Centro Genético tiene una comunicación, como decía anteriormente, con cada una de las alcaldías, cada alcaldía tiene un personal técnico, uno o dos personas que se encargan de la reforestación de las cuencas hidrográficas más importantes, de las cuencas de los ríos, de los municipios y es a través de INAFOR que se está haciendo este tipo de trabajo, que será importante no solo hoy, que se seguirá haciendo en el futuro y ya tiene, en muchos municipios, resultados de suma importancia. Hemos recorrido, fuimos a una de las minas importantes del país, a la mina de Santa Pancha, podemos ver en sito la labor que hace la minería, la gran minería a gran escala y los avances que han habido en materia tecnológica y eso es importante para el país, porque anteriormente minas de este tipo se usaban una serie de productos que eran contaminantes. Hoy en día se ha venido superando eso y la gran minería, que se da tanto en la Libertad como en Santo Domingo, como en otros lugares del país, ya son con nuevas tecnologías. ¿Cuáles son esos métodos? Bueno, hay pilas étnicas totalmente impermeabilizadas que no te pueden contaminar el medio ambiente. Todo megaproyecto a gran escala deja secuelas en el medio ambiente, pero si el mundo no tuviera grandes megaproyectos, no hubieran grandes desarrollos. Ahí hay daños que dejan, hay secuelas que dejan, pero cada día son menores. La gran minería en este país, a través de lo que nosotros lo pudimos contactar en el terreno y por las explicaciones que dan las personas, los ingenieros, los técnicos en esto, pudimos contactar de que se ha avanzado enormemente, que hay sus beneficios para los pobladores, que hay sus problemas y que también paralelamente a eso, por los precios del oro, ha crecido la minería artesanal, que es un problema, no de hoy, es un problema de hace 100, 200 años desde que ha existido la explotación minera en este país y con los precios del oro que han subido recientemente, en los últimos años, la minería artesanal ha crecido. El problema está en que algunos de ellos se sienten desplazados por las grandes compañías, pero hay que entender que también hay concesiones que se le dan a las grandes compañías y hay ciertas dificultades de ahí, de comunicación, que se deben de superar y que entre todos lo debemos de superar. hemos estado en eso, hemos ido a otras reservas pequeñas, hemos recorrido algunas cuencas hidrográficas, hemos visto como la presa de las canoas se ha venido secando producto de los malos inviernos, prácticamente en la zona de Teutepes han habido dos veranos continuos por el cambio climático y por el fenómeno del niño y es desde esa presa que se riegan grandes plantillos de arroz y de otros cultivos en las tierras fértiles de Granada y en las tierras fértiles de Malacatoya. La presa está prácticamente seca, producto del riego y producto de que han habido, han hecho falta dos inviernos, han habido dos veranos continuos y eso agrava la situación, además que Teutepes está en una de las zonas secas. Hemos estado observando todo eso, dando nuestros aportes y recibiendo conocimiento de las instituciones que saben correctamente el manejo de esta, no solo de esta presa, sino hemos hablado también de temas importantes como la preservación del río Mico, que es uno de los ríos más importantes que tiene Nicaragua y donde en Azcabecera el río Mico nace en la Libertad Chontales y ahí está a 12 kilómetros de Santo Domingo dos centros de alta concentración de oro y que tienen 300 años de explotación minera. El río Mico es un río que cubre desde su nacimiento en la Libertad Chontales, San Pedro de Lóvago, otro municipio, Santo Tomás Chontales, Vía Sandino, El Chilamate, Muelle de los Bueyes, hasta desembocar en el Rama. Es de este río y de la cuenca de este río que todas estas ciudades consumen agua potable, entonces es importante y lo hemos hablado con la gerencia de la VEDO GOL de preservar el río Mico y se ha estado avanzando en eso. También la comisión el año pasado recibió la comparecencia del director ejecutivo de INAFOR para hablar precisamente de la ley de veda que daba 10 años para este periodo de poder detener el corte de la madera preciosa, los árboles. ¿Cuáles fueron los resultados de los avances que ellos presentaron en la ejecución de esta ley? Nosotros hemos, tal vez con la persona de excelente comunicación que ha tenido la comisión es con el director de INAFOR. Mantenemos una comunicación constante con él y él cada vez que se le convoca a la comisión del medio ambiente ahí está el director compartiendo con nosotros sus conocimientos, sus aportes y nosotros dando sus aportes. La ley de veda forestal está por vencerse, esta es una ley muy importante que tiene bajo la protección de veda, el cedro, la caoba, el pino, el ceibo, el mangle y otras especies que son importantes, no solo en Nicaragua, la caoba es una de las maderas y el cedro real más cotizadas en el mundo. Estaba en ámbar, estaban otras especies ahí. La ley está por vencerse y nosotros el año pasado tuvimos una conversación con el director de INAFOR sobre este tema. Vamos a girarle en los próximos semanas una invitación a la Comisión del Medio Ambiente para que en conjunto podamos escuchar las recomendaciones que INAFOR pueda hacerle a la Comisión del Medio Ambiente para nosotros así nutrirnos de conocimiento y poder ver si se amplía la ley o si se ratifica una vez más la veda. La posición de la Comisión hoy va a depender de las recomendaciones que haga INAFOR sobre este tema y además estaremos conversando con Marena que es la institución rectora del medio ambiente en este país en las próximas semanas sobre este tema que es importante para el país. Creo que la preservación de estas especies y el control que ha habido ha ayudado enormemente a pesar del corte ilegal que hay en las zonas de amortiguamiento que yo mencionaba anteriormente y en otras partes del país pero estaremos a la espera de esta reunión con el director de INAFOR que siempre son productivas y sanas para el país. Bien. En estos momentos tenemos que hacer un corte pero al regresar continuaremos conversando sobre las proyecciones de trabajo que tiene para este año la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ya volvemos. Ok. Benjamín Celedón Abogado liberal arrojado participó en la batalla de Namasihue organizó la primera rebelión liberal contra los conservadores luego de la caída de Zelaya se enfrentó a las tropas estadounidenses en el Coyotepe la Barranca y Masaya fue muerto combatiendo en su retiro a Ginotepe en un lugar conocido como el arroyo es el ejemplo inspirador de Sandino. al Coyotepe ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal